¡Muy bien! de Guajara en la familia en todo el mundo de México en el mundo americano a nuestro chiste de Puerto Rico en el poder me llaman suspiros sí señor que va el barro que va el barro listo acá para silicófono listo en acelerar y 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